...lo que llegó y la delegación ya no tenía ni escritorios. Ya tenemos en la línea también al diputado Fernando Mercado Guaida. Él es también jefe delegacional electo en Magdalena Contreras, pero por el partido del PRI. Fernando, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Eduardo, como siempre, es un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Ya ves que vuela el tiempo acá y casi se nos va a pegar con el próximo corte, pero te voy a preguntar de entradita, ¿cómo le hiciste? Porque no eras favorito allá en Magdalena Contreras y de repente dicen que caballo que alcanza y pasa, gana. ¿Cómo le hiciste? Como le acabas de decir, alcanzamos y ganamos, pero con un trabajo de mucho tiempo, Eduardo. Tuvimos como representantes populares en la Asamblea Legislativa, desde la campaña, diputado, nos comprometimos a estar cerca de la gente en Contreras, a estar recorriendo las calles, por lo menos una vez a la semana, acordamos un recorrido con los vecinos, y ese recorrido transformarlo en gestiones, transformarlo en atención a los problemas públicos, en un vínculo permanente con el gobierno de la ciudad, y en la medida de lo posible, un vínculo también con la Jefatura Delegacional. Y esa presencia, ese trabajo territorial, que más allá de ser un trabajo político, era mi responsabilidad como representante popular, pues creo que nos generó buenos números, y nos generó una buena opinión de la gente, que nos consideró como la alternativa para gobernar Magdalena Contreras 2015-2018. Hoy, hoy dimos una conferencia de prensa, Eduardo, donde ya nos presentamos al primer problema, el primer desayuchado, que nos enteramos a través de diferentes solicitudes de información, la transparencia que presentaron trabajadores de la delegación, que hay un proceso, ha habido en estos meses un proceso de basificación de personal, pues que parece a todas luces que está fuera de la ley. Entonces hay cinco bases que se han entregado en los últimos meses, tenemos también mucha gente que se ha integrado al programa de nómina 8, en el programa de seguridad laboral. Oye, Fernando, ¿me permites irnos a un corte y regresamos por ese tema? Porque sí está, está duro, ¿eh? Aquí está. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos platicando con Fernando Mercado Guaida. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. La voz de los estados. Con tal de evadir responsabilidades de gobierno ante actos vandálicos de quienes se ostentan como maestros, hay ocasiones que los gobiernos estatales afirman que no pueden actuar sin denuncia que medie. Pues en el caso de Oaxaca, la sociedad ya le está ayudando con ese trámite tan complicado. La organización Mexicanos Primero presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República en contra del líder de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez. No crea que estuvo muy difícil. La demanda es por pagarle 100 mil pesos por ocupar dos plazas como maestro sin dar clases. Qué bueno que se hizo y qué bueno que se presentó ante la PGR, ya que las posibilidades de que esto prospere son mayores a las que tendría en la Procuraduría del Estado. Pero, créanme, habría muchos otros delitos que acreditar, y no sólo a su líder, sino a quienes han hecho de la manifestación un negocio. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Visita orfeón.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 0-1-800-422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. México es uno de los 14 países más ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Regresamos, estamos platicando con Fernando Mercado Guaida, jefe delegacional electo en Magdalena Contreras. Y comentábamos que muchas veces el PRD hasta los escritorios se lleva, ¿no? Y que hay problemitas ahí con la gente de base. Fernando. Sí, efectivamente. Te comentaba que hemos detectado ya a través de información, transparencia, que por lo menos ochenta y cinco espacios de base se han ocupado en los últimos meses. Quiero decirte que los trabajadores de la delegación lo solicitaron a la delegación por escrito y por vía ISODF. Y la delegación negó que hubiera clasificaciones. El problema fue que la misma información se solicitó a la oficialía mayor del GDF. Y nos dice que sí. Que hay ochenta y cinco. Entonces, tenemos dos problemas. Uno, cómo se están resolviendo las solicitudes de información. Y otro segundo, sobre la naturaleza de la solicitud. Y es que ahí van ochenta y cinco. Pero además lo tenemos en el programa de Novil Nómina 8, de Estabilidad Laboral. Donde se ha metido mucha gente que antes eran honorarios y que están en este programa, que podemos pensar que eso no es un problema mayor. Es un contrato de un año. El problema es que tenemos familias enteras en este programa. Cuatro o cinco personas que coinciden con ambos apellidos o con uno de los dos apellidos y apellidos no muy comunes. Y tenemos en tres, cuatro casos de manera repetida. ¿Qué nos deja ver esto? Bueno, pues una opción planeada desde el gobierno delegacional para intentar que muchos de sus operadores políticos o compromisos o gente afín, aunque no tengan los requisitos de ley para acceder a una base, la tengan y entonces se queden en la delegación tres años. Eso además de ser ilegal. Sí, diputado, buenas tardes. Saluda a Juan Carlos Sárraga. Diputado, entonces te están dejando sembraditos, te están dejando el enemigo dentro de casa. Exactamente, y de manera ilegal. Y este más allá de un tema político, por supuesto, que nos preocupa, nos preocupa lo que están haciendo y nos indigna en la parte de ilegal. Este es un asunto que es un reclamo de la gente de base, porque para poder hacer esto, le están quitando la posibilidad a alguien que lleva quince años. Claro, que se le ha ganado a ley. Oye, diputado, ¿y cuál va a ser la estrategia jurídica de ustedes para poner en orden esto? Porque por un lado están violando la ley de transparencia, por otro lado están ocultando información, por otro lado están despreciando la antigüedad de las personas, y bueno, te dejan los sembraditos políticos ahí para boicotearte el trabajo. Ahora lo que hemos presentado ya es una solicitud de información no vía transparencia, ya directa, a la administración delegacional y con copia de la Contraloría. Estamos haciendo el conocimiento a la Contraloría de este tema, la respuesta institucional que nos dé la delegación nos permitirá actuar, pero vamos a revisar caso por caso. Y este no es un tema que queremos revisar el primero de octubre, empezando la próxima administración, lo que vamos a tener hoy. Lo estamos atendiendo hoy. Claro, y es importante que lo atiendan hoy, porque si no, este problema se te convierte en una bola de nieve, y bueno, vas a tener ahí seguramente a un montón de manifestantes boicoteándote tu inicio de gestión. Este es un tema y es muy preocupante, pero te repito, es el segundo de las preocupaciones, porque ahí hay una familia que lleva años trabajando, una y muchas familias, que llevan años trabajando, esperando ser basificadas, porque es su derecho, porque es lo que corresponde a ley, y a ellos se les negó esta prestación tan importante que les corresponde para privilegiar a alguien más con un criterio político. No solamente se viola la ley, no solamente es una afectación al erario y al presupuesto y al dinero de todos los capitalinos, hay un grupo de trabajadores que le han entregado su vida al servicio público de la delegación, que merecen esos espacios a los que se lo están negando. Bien, Fernando, pues mira que aquí vuela el tiempo. Entonces yo te voy a pedir, si nos permitieras, invitarte a esta mesa de trabajo, como ya has estado aquí con nosotros en algunas otras ocasiones, para que platiquemos más a fondo qué es lo que está pasando en la Magdalena Contreras y saber también conocer cuáles son los temas más sensibles en tu delegación y cómo vas a empezar a trabajar, ¿no? Eduardo, cuando tú nos convoques, ahí estaremos. Es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Pues la próxima semana ya estamos convocados. Listo, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Fernando Mercado Guaida, diputado con licencia, jefe delegacional electo en Magdalena Contreras. Ahí está. Hay un problema.